Y se cachetearon, Arduzo y Pernia, Arduzo y Pernia, Arduzo por adentro, Pernia por afuera, mamita querida, como en cara del Curbón, hay que apretar bien el puño para hacerlo a fondo y llegan al final de la curva uno, doblarán, 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 pero alguno se pasará Pernia de costado, por adentro se mandó a Finecki, trompo, 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 que lo esquiven, ahí, 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 lo esquivaron a Finecki, se mandó Damiani casi, casi queda, mirando al norte cuando partido El sábado de Mendoza, que lo tocó Chapur, y acá este sábado A ver, dale, Mauri No, no, te decía que el complicado era Pernia Terrible, no, el sábado lo tiene loco, en serio Marcelo, sí, dale El auto de Pernia con un golpe muy importante en el lateral derecho, fíjense que el auto se apoyó contra algo y aquí podemos mostrar, se rompe el labio de la llanta y se pincha la goma Ahí fue en el riedo con Finecki, me parece, como se pasó en el frenaje